Hacemos comunicación con Carlos Cuesta, director de Con España Cuesta en Distrito Televisión. Carlos, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas, ¿cómo estáis? Bueno, ¿cómo es posible que un gobierno reconozca públicamente que su propio presidente y la ministra de Defensa han sido espiados? Pues la pregunta solamente puede tener una respuesta, porque en este momento tienen interés en hacerlo público. Hay un montón de preguntas sin respuesta que son delicadísimas. O sea, España no es cualquier país, es la cuarta economía de la Unión Europea. Europa es uno de los países que mantiene una posición geoestratégica a efecto SOTAN. Estamos donde estamos y tenemos una capacidad de vigilancia con respecto a la entrada de yihadismo, con respecto a la entrada en el Mediterráneo, movimientos, etcétera, militares, todos muy delicados. Y en estos momentos se nos comunica que determinados pinchazos, entradas, volcados de datos, etcétera, independientemente de las versiones, que algunas no encajan con el comportamiento de Pegasus, ya lo adelanto, producidas en mayo y junio de hace un año, según el gobierno, se acaban de descubrir pasado un año. Vamos, traducido, que el sistema de control sobre la seguridad máxima nacional equivale al sistema de control de un coche de una familia cuando pasa la ITV. Yo, sinceramente, he visto insultos al servicio de inteligencia potentes, pero como este, ninguno. Como este, ninguno. Alguien en su sano juicio se puede creer que el sistema de revisión de seis pinchazos o no hay pinchazos en gente que maneja información decisiva española, información decisiva internacional e información decisiva estratégica OTAN se realiza una vez al año y si te lo saltas, ¿qué pasa? Como con la pegatina de la ITV, que la intentas tapar y punto. Pero, ¿qué es lo que nos están contando? Evidentemente, estos espionajes o estos accesos a través del sistema Pegasus se tuvieron que conocer en aquel momento. Y, evidentemente, y esa es otra de las grandísimas preguntas, no tengo yo tan claro que toda la información a la que se haya accedido sea pública. Porque sí existen sistemas de control, sistemas de garantía de invulnerabilidad, sistemas de filtrado para evitar entradas de este tipo de sistemas de espionaje, implementados por empresas como Indra y que tienen una capacidad de respuesta y de protección muy elevada. Y sí existen en los móviles del gobierno, a menos que tú hayas estado utilizando el móvil fuera de esos protocolos y, por tanto, fuese información privada. Me cuesta mucho pensar que más de dos gigas hayan sido extraídos de información pública del móvil de Pedro Sánchez. Me cuesta muchísimo creerlo. Por tanto, la gran pregunta es la que tú haces, Javier. ¿Por qué se tarda tanto en comentar esto? Yo, sinceramente, creo que en estos momentos se saca porque, efectivamente, los separatistas han pedido la cabeza de Paz Esteban. El gobierno empieza, lógicamente, a barajar la posibilidad de entregar esa cabeza. Digo, lógicamente, teniendo en cuenta cómo es este gobierno, no porque hubiera que hacerlo. Por supuesto que a gente que sigue metida de hoz y coce en un golpe separatista hay que investigarla. Por supuesto. Pero, claro, si reconoce eso, el gobierno tendría que dar una explicación de por qué, con gente que tiene indicios delictivos por todas partes, ha decidido formar el gobierno de España. Y, como no está dispuesto a eso, tiene que aceptar su chantaje. Su chantaje es la petición de la cabeza de Paz Esteban y la forma de argumentar ante la opinión pública que la cabeza de Paz Esteban se entrega no por petición de los separatistas, sino porque el servicio de inteligencia se ha convertido, perdón por la expresión, en un cachondeo nacional, es esto. Yo, sinceramente, lo siento por Paz Esteban, pero, claro, cuando una persona entra a cargos decisivos en un gobierno como este, ya sabe a lo que se expone. ¿Qué consecuencias puede tener todo esto en la cumbre de la OTAN del mes que viene? Fíjate, Javier, yo creo que ya en la cumbre de la OTAN es obvio que se van a estar riendo de nosotros. A mí el miedo de todo esto, si seguimos las preguntas que yo estaba lanzado, vamos a hacer alguna más. Además, si de veras se le ha accedido al móvil del presidente y se han volcado dos gigas, si de veras, vamos a ponernos en la opción, ha vulnerado los sistemas de seguridad nacionales, un espanto de imagen española, ¿vale? Dos, no ha vulnerado esos protocolos, sino que ha accedido a información personal, ¿vale? Siguiente pregunta, ¿tiene algo que ver lo que se haya accedido en el móvil de Pedro Sánchez con respecto a que haya humillado y tumbado la única posición de fuerza que tenía España con respecto a Marrocos, que es el Sáhara? Ahora, ¿tiene algo que ver? Debería dar explicaciones de esto, ¿no? Digo yo, digo yo. Esa no negociación que se le ha hurtado al Consejo de Ministros y se le ha hurtado al Parlamento y de pronto todos descubrimos, incluso miembros de su gobierno, que ha regalado el Sáhara. Para que nos hagamos una idea, la relación nuestra con Marrocos hasta hace bien poco era el chiste del dentista. Yo te engancho al Sáhara, tú me enganchas a Ceuta y Melilla. Acabamos de retirar la mano. No, acabamos de retirar la mano. La ha hecho, por alguna información a la que ha fluido Marrocos, no estaría además que se nos dijera. En ese caso, la imagen internacional, de nuevo, espantosa y lamentable. Imaginémonos, o sigamos, con ese tipo de preguntas. Si no se están atreviendo a negar radicalmente, porque la han dejado sola a Margarita Robles, que se espiara a determinados partidos, la imagen internacional de España es que se espía a determinados miembros o líderes de partidos sin causa justificada, porque no se atreven a decir que son golpistas y continúan en el golpismo. No se atreven a decir que había una justificación judicial que argumentaba 100%, que estaba totalmente justificada desde el punto de vista legal de ese seguimiento. Pero claro, es que para hacer un seguimiento, para hacer una investigación de ese estilo, tiene que haber indicios delictivos y entonces tendrían que contar cuáles son los indicios delictivos o las evidencias delictivas de sus socios de gobierno. Vamos a ver, han metido a España en la cumbre de la OTAN y en la no cumbre de la OTAN. Pero ¿qué empresa querría venir a un país donde es posible que te investiguen el móvil, que te entren el móvil, que te lo hackeen? Porque, de hecho, se ha hackeado, según la versión oficial, hasta el móvil del presidente del gobierno y de la ministra de Defensa. Acabas de dar una clave fundamental. Está claro que los servicios de inteligencia de un país están para evitar posibles agresiones contra el Estado, para garantizar su seguridad. Por tanto, tendría toda la lógica que el CNI hubiera espiado a esos presuntos golpistas, no tan presuntos, puesto que unos cuantos de los espiados después fueron condenados por sedición y otros se encuentran fugados de la justicia. Pero claro, reconocerlo ahora es tanto como decir que sus propios socios de gobierno son unos delincuentes, ¿no? Claro, vamos a hacer una cuestión, un ejercicio de puro sentido común. ¿Hay relación entre Esquerra y los CDR? Respuesta obvia y evidente, sí, ¿no? Los jalean, los reciben, los animan. Entre Junts y los CDR, también. Entre Tsunami Democratic y estos dos partidos, obviamente, también. ¿Alguien se cree que Tsunami Democratic o los CDR se financian con el aire y beben agua exclusivamente? Inclusivamente, alguien se lo cree, evidentemente reciben rutas de financiación. ¿De dónde están saliendo esas rutas de financiación? Omnium, la ANC, vive del aire también, también se alimenta del aire, ¿vale? Se mete la cabeza en un río y automáticamente salen ya todos comidos, servidos y preparados para la lucha separatista. Pues no, evidentemente reciben dinero. ¿De dónde está saliendo ese dinero? ¿Quién está investigando eso? ¿Tiene acceso Esquerra y Junts a ese tipo de prácticas? Deberíamos saberlo, ¿no? Si hay algún tipo de conexión entre Esquerra y Junts y esos CDR, Tsunami Democratic, la entrada en el aeropuerto, el bloqueo de carreteras, los ataques a la comisaría de Vía Lalletana, no son eso, indicios delictivos. Se tendrían que decir, ¿verdad? ¿No se estaría financiando actividades ilícitas por completo? Se tendría que decir, ¿verdad? Vale, pero como no lo puedes decir porque entonces te retiran el apoyo y caes de Moncloa, a partir de ese momento empieza la parodia que estamos observando. A mí lo que me fastidia de todo esto, Javier, es que el perjudicado una vez más es España. La imagen de España en estos momentos no puede caer más baja. Yo simplemente quiero recordar lo que fue la imagen de España en época de José María Aznar, ese hombre tan denostado, el malvado, el de los pies encima de la mesa. La foto de los pies encima de la mesa posiblemente sobraba, pero España tenía garantizada la entrada en el grupo G7-G8, en el grupo de los países industrializados más poderosos del mundo. Se paralizó precisamente por su salida. España fue el impulsor de los TLCs con Estados Unidos. Hubiésemos incrementado el tráfico comercial hacia Estados Unidos y la competencia de una forma tan brutal que hubiésemos conseguido mucha más producción y con precios mucho más baratos. España era el socio referente frente a Marruecos ante toda la OTAN en materia de control antiyihadista. A España le tocaron los narices con perejil, pegó un pisotón encima de un islote y se cayeron todos los marroquíes de allí. Eso era España en aquella época. España firmó el Tratado de Niza con lo que cambiaba por completo el eje de poder en la Unión Europea. España era el que le daba los deberes y le leía la lección a Holanda, Francia y Alemania en materia de control del déficit. España tuvo una prima de riesgo de referencia en todo el euro. Era la referencia España y no Alemania. España tuvo el mismo paro que tenía Alemania. Eso era España en aquella época. España tenía capacidad para alterar la asignación de la PAC. España tenía capacidad decisiva para alterar los caladeros de pesca. Eso era España en aquella época. ¿Alguien quiere sacar la cabeza por la ventanilla y mirar qué es España en estos momentos? ¿Qué se cachondean de nosotros en todas partes? ¿Qué nos están sacando hasta de las cumbres internacionales en materia de lucha contra el terrorismo? Eso, evidentemente, tiene una causa. Esa causa es el deterioro de la imagen y el deterioro de la credibilidad que ha provocado Pedro Sánchez. Un último detalle. ¿Son creíbles las amenazas de Rufián de dejar de dar apoyo al gobierno? No sé. Te voy a responder con un deseo. Dios lo quiera. Dios lo quiera. O sea, que se vayan ya de una vez. A ver si es verdad. Estaremos atentos. Don Carlos Cuesta, muchas gracias por acompañarnos en Los Intocables. Un abrazo muy fuerte. Un saludo. Don Fernando, nuestro experto en seguridad. ¿Puede usted darnos algo de luz acerca de todo esto? Pues muy poca, porque es que ni yo mismo lo entiendo. Es algo incomprensible. El propio gobierno...